Bajo esta tienda instalada por el ejército tunecino en el campo de refugiados de Shusha, los militares y las agencias humanitarias verifican y anotan los datos de los recién llegados que huyen de los combates y la represión en Libia. Una vez pasado el registro, los refugiados disponen de un servicio telefónico gracias a la ONG Telecomunicaciones Sin Fronteras. Jean-François Katsenav es su presidente. Ustedes utilizamos los servicios de la media luna roja que nos permiten comunicarnos con los refugiados en árabe y luego tienen tres minutos para llamar a cualquier parte del mundo. En un 95% son comunicaciones por satélite con Egipto. Mohamed es uno de tantos centenares de egipcios que han vivido una odisea para abandonar Libia. Asegura que la policía libia les obligó a participar en una manifestación pro-Gaddafi y en la frontera les quitaron todo, dinero móvil y maletas. Gracias a Telecomunicaciones Sin Fronteras he conseguido contactar con mi familia para decirles que estoy bien. Mientras esté en territorio tunecino, estoy bien, gracias a Dios. Los expertos destacan la buena gestión de la acogida de los refugiados que están haciendo los tunecinos en pleno periodo de transición un mes y medio después de su propia revuelta, pero las agencias humanitarias aconsejan una evacuación masiva para evitar una crisis humanitaria.